Bienvenido, mi nombre es Lucy. Hoy quiero compartir contigo este pequeño relato, haciéndote la invitación a que te quedes hasta el final, para que así me dejes tu comentario sobre lo interesante de esta historia, sin olvidarte de regalarme un like que es de mucha ayuda para mí o compártelo con tus amigos. Además, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, para que no te pierdas ninguno de los otros vídeos que estaré subiendo más adelante. Este es el relato. Ella una joven mujer, de cabello oscuro y ojos brillantes, que irradiaba una energía única y un espíritu indomable. Aunque el entorno en que creció no era tan prometedor, ella tenía sueños e ilusiones. Trabajaba como conserje en una majestuosa mansión que se alzaba en las afueras del pueblo. Aunque su trabajo era humilde, ella tenía un sueño que deseaba hacer realidad, construir su propia casa, así tener un espacio para sus padres que llamaran suyo. Su patrón, un hombre atractivo y misterioso, su aura desprendía poder y riqueza, pero había algo más en él, que a ella la intrigaba. Pues el hombre aparte de ser adornado con riqueza, también es bien parecido. A medida que pasaba el tiempo, su relación se desarrolló más allá de la dinámica empleador-empleada. Comenzaron a compartir conversaciones que trascendían las formalidades, descubriendo que tenían muchas cosas en común y compartían valores similares. Una mañana ella se encontraba en uno de los salones de la mansión, puliendo los elegantes muebles de madera. Era un día soleado y el suave murmullo de la brisa se colaba por las ventanas abiertas. Su atractivo patrón apareció en la puerta del salón, observando cómo ella realizaba su labor con destreza. Su patrón, con tono reflexivo, dijo, siempre me ha sorprendido la pasión que pones en tu trabajo. Es admirable, la joven mujer levantó la mirada y sonrió, agradecida por el cumplido, mientras dijo, gracias señor. Siempre he creído que cualquier tarea, por más sencilla que sea, merece ser realizada con amor y dedicación. Su patrona sintió, notando la sabiduría en sus palabras. Se acercó lentamente a ella, su mirada fija en los ojos de ella. Con voz suave dijo, hay algo que necesito discutir contigo, algo que me ha estado inquietando mucho últimamente. Ella se detuvo en su trabajo y se puso de pie, intrigada por la seriedad de su patrón. ¿Qué sucede señor? Puede decírmelo que con gusto escucharé. Es complicado, verás, desde que llegaste a esta mansión, me he sentido atraído hacia ti. Eres una mujer especial, con una determinación y un espíritu que rara vez encuentro en alguien. Ella se sintió sorprendida y un poco incómoda ante la confesión de su patrón. No esperaba que él expresara sus sentimientos de esa manera. Aunque realmente tenía la ilusión que eso pasara, pero también sabía que socialmente estaban lejos el uno del otro. Señor, yo también he sentido una conexión especial con usted, lo respeto y lo admiro, pero debemos recordar que somos empleador y empleada, y hay ciertas barreras que no podemos cruzar, según mi forma de pensar. Lo sé, lo sé muy bien. Y es precisamente por eso que estoy en una encrucijada moral. Me gustaría ofrecerte algo que podría cambiar tu vida para siempre, pero no sé cómo empezar. Ella frunció el seño, sin comprender del todo lo que su patrón estaba insinuando. ¿A qué se refiere, señor? El patrón con vacilación dijo, he estado pensando en ayudarte a construir tu casita en este pueblo que tanto amas. Quiero que tengas una vida más cómoda, lejos de la rutina de este trabajo y quiero que seas feliz. Ella sintió su corazón latir más rápido ante esa propuesta inesperada. Era el sueño que había tenido desde siempre, pero sabía que debía escuchar atentamente el resto de las palabras de su patrón. El patrón prosiguió, sin embargo, esta ayuda que te ofrezco viene con una condición que choca con los principios y con la honestidad que valoran tanto algunos. Te pido que mantengamos un romance en secreto y que nadie se entere de nuestra relación más allá de empleado empleador. La joven mujer se quedó sin palabras, procesando la magnitud de la propuesta. Sabía que ocultar su amor no era lo que quería, no deseaba vivir en las sombras y esconderse por amor. Señor, aprecio mucho tu oferta, pero no puedo aceptarla bajo esas condiciones. No quiero vivir ocultando algo tan importante como el amor que siento por usted, y mucho menos recibir algo material a cambio de lo que usted quiere. El patrón quedó sorprendido con su respuesta, pues nadie más lo había rechazado en el pasado. Después de su encuentro con el patrón, se encontraba sumida en una intensa reflexión. Paseaba por los jardines de la mansión, perdida en sus pensamientos. Sabía que su decisión de rechazar la propuesta del patrón había sido valiente, pero no podía evitar sentir un profundo dolor en su corazón. A pesar de todo, sabía que había hecho lo correcto al mantener su integridad y sus principios. Tomó la decisión de abandonar el trabajo, pues ya no se sentía a gusto en el lugar. Días después, mientras seguía lidiando con sus sentimientos encontrados, recibió una carta de parte de su antiguo patrón. La abrió con curiosidad y leyó cada palabra con atención. En la carta, él expresaba su arrepentimiento y la sinceridad de sus sentimientos. Decía que había estado reflexionando sobre su propuesta y que comprendía la importancia de la honestidad y la transparencia en una relación. La carta también contenía una invitación para encontrarse nuevamente y hablar en persona. Ella sintió su corazón latir con fuerza y supo que debía darle una oportunidad a quien fue su patrón para explicarse y demostrar que estaba hablando en serio. Esa tarde, se encontraron en un tranquilo café del pueblo. Los nervios se apoderaron de ella. Él estaba genuinamente afectado por lo sucedido y deseaba enmendar las cosas. Con tono apenado dijo, gracias por aceptar encontrarte conmigo. Lamento mucho haber causado todo este conflicto. Me he dado cuenta de lo egoísta e insensible que fui al pedirte que ocultáramos este amor que también ha florecido dentro de mí. Me di cuenta de que lo que siento por ti es más profundo de lo que imaginaba. Tu valentía y tu integridad me han mostrado lo importante que es vivir con autenticidad y enfrentar nuestros errores. Ella respondió, es importante para mí lo que usted piensa. Pero mi corazón se siente dividido. Por un lado, siento un amor profundo por usted, pero por otro, no puedo olvidar mis raíces y mucho menos creer que usted con todo lo que tiene va a ser solo para mí. El patrón dijo, no te culpo por sentirte así, pero te prometo que seré un hombre distinto pues quiero estar contigo, sin importar las consecuencias. Ella miró a su patrón a los ojos, buscando en su mirada la sinceridad de sus palabras. En ese momento, supo que él estaba dispuesto a cambiar y que realmente deseaba estar con ella de una manera honesta y transparente. Su patrón dijo, propongo que dejemos de lado las barreras y los secretos. Quiero estar contigo y enfrentar cualquier desafío juntos. Si tú lo deseas, podríamos empezar de nuevo, sin ocultar nada y ahora mismo vamos a casa de tus padres, para que yo pida la bendición de ellos. Ella sintió que su corazón se llenaba de esperanza ante tal proposición. Sabía que las cosas no serían fáciles, pero si él estaba dispuesto a cambiar, estaba dispuesta a darle una oportunidad. A medida que el tiempo pasaba, quien fue su patrón, cumplió su promesa y demostró ser un hombre cambiado. La relación entre ellos floreció y finalmente decidieron vivir juntos en la mansión, llevando a los padres de ella, cumpliendo así el sueño de ella de darles a sus padres un techo nuevo y confortable. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos. Y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.